No, 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 la resolución... Bien, gracias compañeros, así es, en esta comparecencia y conferencia de prensa del presidente del Partido Nacional, quien en este momento se apuesta a dar detalles sobre una denuncia que en su momento, en su momento, Libertad y Refundación o en periodo de elecciones, se puso una denuncia en su contra y ahora está notificando de la resolución en este mes de febrero del mismo año. Escuchemos de inmediato a don David Chávez. Violencia contra la mujer, tracto degradante, injurias, calumnias en perjuicio de la ciudadana Iris Xiomara Castro Sarmiento. Esa denuncia la puso el Partido Libre. Pues resulta que personamos al abogado y el representante legal del Comité Central es el fiscal, no es el presidente. Entonces, como vieron que no era el representante legal, la denuncia la pasaron en contra del ciudadano David Chávez Malizón. En función de eso, la denuncia fue apelada por la abogada Doris Madrid y la Fiscalía de la Mujer prácticamente ratificó todos los delitos que se me imputan ahora como ciudadano, pero eso no es lo grave, sino que me dejaron en estado de indefensión, es decir, no tengo abogados. Es decir, me dijeron, Doris Madrid no puede ser su abogada porque ella es abogada del Partido Nacional. Y tal vez nos vamos a la parte final de la resolución. ¿Qué es lo grave de esto? Libre, con este tipo de actuaciones, quiere meter preso al presidente del Partido Nacional. Pero no solo eso, sino que también, de acuerdo a los seis delitos que se imputan, me inhabilitan de cualquier cargo de elección popular y me inhabilitan también para yo poder hacer manifestaciones de tipo índole política. El Partido Nacional ha conformado un bloque de oposición ciudadana. El partido sale a las calles a marchar y el 80% de esos ciudadanos son nacionalistas porque somos el partido más grande. Es decir, hoy pueden empezar con David Chávez. Aquí estamos igual, como en Venezuela, que no dejan participar a María Corina Machado o como en Nicaragua. Después pueden ir con cualquiera de los líderes del partido. Después pueden ir con Salvador Narrala. Después pueden ir con toda la oposición. O sea, nos están llevando prácticamente a una dictadura igual a Nicaragua inhabilitándonos de los cargos. Pero yo le digo aquí a los líderes que el que vaya o que lo detengan solo va a ir preso por dos años porque en dos años el pueblo le va a quitar el mandato a Libre. Libre nunca más, Libre nunca más, Libre nunca más, Libre nunca más, Libre nunca más. Le va a quitar el mandato a Libre y los que vayan presos de libertad van a salir en dos años. Porque esto es una persecución política. Porque la denuncia la puso libertad y refundación por una manta, por una manta de una marcha. Que yo no cargué la manta. Yo no puedo controlar lo que hacen la gente en las marchas, que era gente, entiendo, provida. Pero no es posible que por una manta me quieran meter preso y que por una manta me quieran inhabilitar. Y me imputen seis delitos. Pero bueno, si me meten son dos años. En dos años me va a sacar Tomás Zambrano, Toño Rivera y Mario Pérez. Por otro lado, entonces pusieron la parte final. No, la parte final de la resolución. De la resolución. Ahí, a donde dice resuelve, dice. Tener, dice, admitido el recurso de apelación presentada por Doris Madrid. Se declara sin lugar el recurso de apelación. No se la tiene por personado porque dice que ella es abogada del partido. Y dejan indefenso sin abogado a David Chávez. Yo no voy a poner ningún abogado en esta causa. Ningún abogado. El dinero, el dinero, el dinero que tenga par por abogado mejor se logra a los niños con cáncer. Se logra a los niños con cáncer. Y que el Estado me ponga un defensor público. De ahí quiero decir algo un poco más delicado. Porque sí es delicado. La inseguridad en este país no se aguanta. No se aguanta. Yo fui presidente de la Comisión de Seguridad cuatro años. Y los otros cuatro años que tuve la oportunidad de ser diputado fui presidente de la Comisión de Defensa. Ahí me tocó introducir al Pleno leyes importantes para combatir las drogas como la ley de interdicción marítima. Me tocó presentar el proyecto para la ratificación de la Policía Militar del Orden Público. La perdimos. Perdimos la votación porque nosotros somos demócratas por excelencia. Hoy la Policía Militar es quien saca las castas al fuego del gobierno. El gobierno tiene reprobado su nota en materia de seguridad como lo tienen la mayoría de notas. Entonces tengo un sobrino que vino de Estados Unidos a poner un negocio, una panadería, una repostería. Entonces me llamó, fíjate, tío me dice que una gente me está pidiendo un dinero. ¿Y quieren hablar con vos? ¿Con quién? Sí, con vos, con David Chávez. Pues después de estar en varias llamadas y llamadas de gente de crimen organizado, maras y pandillas. De lo que sufre el pueblo hondureño, los mercados, los negocios, extorsionando. Esta gente, si usted no le da lo que le tiene que dar a cambio de dinero, o si no da dinero, lo mata. Eso es. Eso lo sufre el pueblo hondureño. Eso me tocó sufrirlo a mí. Ahorita, yo tuve que sacar a mi familia del país ya. Yo aquí voy a quedarme, pero...